Creo que podemos ser felices y lo deseamos El tiempo nos empapa a los dos, juega en el charco y te digo que te amo Dueña de mi corazón, viviendo y soñando Toma un momento para ser tanto Los pajarillos cantan y las nubes se percatan De tu rayo de luz que ilumina las mañanas Dueña de mi corazón, vuela alto Dueña de mi corazón, sigue soñando Dueña de mi corazón, vuela alto Dueña de mi corazón, sigue soñando Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!